Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero orar por ti, hoy quiero orar por ti y quiero orar contigo. Déjame orar esta noche, esta tarde, este día por tu salud, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tus relaciones interpersonales, por tu emprendimiento, por tu proyecto o proyectos. Busca un lugar cómodo, ahí donde estés, en un cuarto, en un azotea, donde puedas levantar las manos, caer de rodillas, pedir perdón a Dios, llorar, reír, cantar, gritar. Y asumen actitud positiva, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y repite con fe, hoy es mi milagro, hoy es mi bendición. Estamos ante la presencia del Dios de milagros, el Dios que todo lo puede, el Dios que ganó para nosotros las bendiciones en la cruz, las bendiciones que hoy requerimos. Nada hay imposible para Dios. Solo la duda, la incredulidad, pueden impedir la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a alabar al Señor esta noche y quiero invitarlos para que comencemos a alabar al Señor a través de este corito, este canto que nos transmite un mensaje de fe, un mensaje hermoso y maravilloso, un mensaje que nos lleva al cielo y vamos a comenzar cantando y repitiendo lo que nos dice este canto. Con tu casa sobre la roca que Jesucristo la brillará Con tu casa sobre la roca que Jesucristo la brillará Crece en los ríos, soplan los vientos y esta casa nunca caerá Corre en los ríos, soplan los vientos y esta casa nunca caerá En tu casa sobre la roca que Jesucristo la brillará Con tu casa sobre la roca que Jesucristo la brillará Corre en los ríos, soplan los vientos y esta casa nunca caerá Corren los ríos, soplan los vientos Y esta casa nunca caerá Pon tu casa sobre la roca Pon tu casa sobre Jesucristo Deja entrar al Señor en tu casa, en tu hogar Deja entrar al Señor en tu vida Deja entrar al Señor Y tu casa estará sobre la roca La roca que es Jesucristo Y vamos a dejar que esa roca Dirija nuestra vida, nuestros hijos Nuestros proyectos Y vamos a comenzar a orar Vamos a poner en manos de Jesús nuestras vidas Salmo 24 Hermoso Primero nos ponemos en paz con el Creador Primero nos ponemos en paz con el Señor Primero nos ponemos en paz con Dios Y luego venimos a entregarle nuestra ofrenda de adoración al Señor Nuestra ofrenda de adoración a Él Canta conmigo con todo tu corazón Señor Señor ¿Quién entrará en tu santuario para adorarte? Señor ¿Quién entrará en tu santuario para adorarte? El limpio de manos y corazón puro Quien no es vanidoso El limpio de manos y corazón puro Quien no es vanidoso Y sabe amarte Hoy venimos ante ti Señor Con un corazón arrepentido Hoy queremos entrar a tu santuario Señor Perdónanos si no hemos amado Perdónanos Señor si no amamos al prójimo Perdónanos Señor si no hemos cumplido tu mandamiento del amor Perdónanos Señor si tenemos rencores Si tenemos envidias Perdónanos Señor si tenemos pereza para leer tu palabra Perdónanos Señor si tenemos pereza para hablar contigo Perdónanos Señor si hay dudas en nuestro corazón Perdónanos Señor si dudamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia Y tómanos queremos entrar a ese santuario para adorarte Señor pídeselo a él Yo quiero entrar a tu santuario Para adorar a tu santuario Díselo Señor yo quiero entrar a tu santuario Para adorar a tu santuario Para adorar a él O limpia mis manos Y mi corazón Mi vanidad quita Y dame tu amor Tenemos la fe de que ya podemos entrar a ese lugar santo Tenemos la fe de que si le hemos pedido al Señor Con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón Podemos entrar a ese lugar santo para adorar a Dios Y podemos ser hoy, esta noche, esta tarde, este día Hoy podemos recibir la bendición de Dios Por eso cantamos Por eso cantamos Señor Ya puedo entrar En tu santuario Para adorar Señor Ya puedo entrar En tu santuario Para adorar Tu sangre me limpia Tu fuego me quema Tu Espíritu Santo Me llena de amor Tu sangre me limpia Tu fuego me quema Tu Espíritu Santo Me llena de amor Me llena de amor Ahora con un corazón perdonado Levanta tus manos ahí donde estás Cierra tus ojos Y adora al Señor Dios habita en la alabanza de su pueblo Si tú quieres que Dios viva ahí Alábale Alábale Levanta tus manos Y di Señor yo te alabo Esta noche bendigo tu nombre Y te doy gracias Porque tú eres el Dios de amor El Dios de poder Que entras a mi casa Que tocas mi vida Eres el Dios de la bendición Esta noche Señor Creo, confieso, declaro Que soy tuyo Esta noche declaro Señor Que estás entrando a mi vida Alábale al Señor Bendícele Ahora ponemos en manos de Dios Nuestras peticiones Ponemos en manos de Dios Todas nuestras situaciones No sé qué bendición Le has pedido a Él Pero vamos a declarar Que Dios Que Dios nos está escuchando Porque así lo dice la palabra Crean que ya lo han recibido Y vendrá Dice el Señor Ponemos nuestra petición Y con fe creemos Que Él nos va a dar Lo que le estamos pidiendo En esta oportunidad Y en el nombre de Jesús Oramos por los enfermos No sé qué enfermedad tengas Pero el Señor sí sabe Y el Señor está ahí En esa habitación contigo Y quiere sanarte Quiere levantarte De esa cama donde estás Quiere sanarte De esa dolencia Por eso pon tu mano En la parte enferma O si hay alguien contigo Dile que ponga sus manos Sobre ti Sobre tu parte enferma Y vamos a orar Con mucha fe Diciendo Yo creo Yo creo Señor Que tú estás sanando Yo creo que tú estás En este momento tocando Yo creo Señor Que estás deshaciendo Toda enfermedad Todo diagnóstico médico Tú eres Tú eres Señor El que decides Por eso tómame En este momento Señor Bendito seas Porque sé que estás curándome Sé Señor Que estás tomando también Mi casa Mis hijos Mi familia Mis amigos Mis vecinos Mis compañeros Yo creo Señor Que estás tomando Mi situación financiera Yo creo Señor Que estás tomando Mi trabajo Yo creo Señor Cualquiera que sea Tu situación Toma mi matrimonio Señor Dile al Señor Envía ángeles Señor Para que mi matrimonio Se mantenga Delante de ti Díselo a él El Señor Está tomando tu vida Confiésalo Y declaralo En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo creo que tú haces Tu obra maravillosa Esa depresión Se va en el nombre de Jesús Esa diabetes Desaparece en el nombre de Jesús Ese dolor de cabeza Desaparece en el nombre de Jesús Bendito seas Señor Creo en tu milagro Creo en tu milagro Creo en tu milagro Señor Santo eres Jesús Bendito sea el Señor Confiamos Confiamos Creamos Creamos Declaremos Que Dios está haciendo la obra En esta oportunidad Vamos a leer la palabra del Señor Vamos a leer la palabra del Señor De una manera rápida Pero que el Señor Que el Señor toque nuestros corazones A través de esta palabra Mateo 5 1 Viendo a las multitudes Viendo Jesús a las multitudes Subió hacia el monte Y asentando de él Es decir Sentándose El texto es literal Del texto griego Arrimaron para él Los aprendices de él Es decir Se arrimaron sus discípulos Este discurso El discurso El discurso de las bienaventuranzas Es un discurso Para personas que creen Jesús le va a predicar A sus apóstoles Esto es muy importante Y luego Jesús le dice A esas personas que creen Y abriendo Jesús La boca de él Abriendo su boca Dice la palabra Maestreaba a ellos diciendo Es decir Jesús no está Carigmatizando Si no está Maestreando Está asumiendo el papel De maestro En este momento Y por eso Jesús lo que va a enseñar Es para personas que creen Y dice Dice El versículo 3 Así comienza Jesús El primer discurso En el evangelio de Mateo Quiere decir que Lo más importante Así comienza Jesús Su discurso A los aprendices de él Felices los hombres Pobres para el espíritu Porque de ellos Es la monarquía El reino de los cielos Y que es un pobre El espíritu De una manera muy concisa Concreta Precisa Es un pecador Un pobre El espíritu Es un pecador Jesús dice felices Los pecadores Porque de ellos Es el reino de los cielos La monarquía De los cielos Como Jesús Va a decir que felices Los pecadores Bueno es un mensaje Indirecto Por eso la Biblia No se puede leer Literalmente Es un error Gravísimo Porque la Biblia Nos habla En un lenguaje popular Y aquí Jesús Nos está diciendo Felices los pecadores Porque es a ellos A quienes se les predica El reino de Dios En otra ocasión Dice felices Los ladrones Las prostitutas Porque entrarán Al reino de Dios Primero que ustedes Felices los pecadores Es porque Cristo Vino por los pecadores No vino por los que se creen Santos Buenos Por los que creen Que no necesitan nada Jesús vino Por los pecadores Y aquí Jesús Le está diciendo De una manera clara El vino por nosotros Si creemos que Necesitamos de Dios El reino de Dios Es de nosotros Por eso Aunque estemos En situaciones Diferentes Y cada uno Sabe cómo está Pues Dios vino por nosotros Jesucristo vino Para salvarnos Jesucristo vino Por aquellos Que creemos Que necesitamos De Dios Y esa es la primera actitud Del creyente Saber que necesitamos De Jesús Y si ahí Estamos bien Estamos entonces Conforme a la voluntad De Dios Eso es lo que el Señor Nos pide a todos nosotros En esta oportunidad Que nos consideremos Necesitados De Dios No personas Que no requerimos De Dios Es que yo no necesito De la religión No necesito Está bien Pero si necesitamos De Jesús Jesús es el que le da A nuestras familias A nuestra vida Él es el que le da sentido A nuestra existencia Por eso Que esta noche El Señor tome Tu casa Tu vida Tu familia Y haga de nosotros Algo lindo Y hermoso Esta palabra Comienza a bendecir Tu casa Y mi casa Porque cuando La palabra de Dios Se medita Dice la palabra De Dios En el Salmo 1 Todo le saldrá bien Y quien no desea Que su vida le valga bien Quien no desea Que Dios bendiga Nuestra vida Tus hijos Tu familia Tus proyectos Tu economía Cuando tu comiences A seguir a él Dios comenzará A bendecir Toda tu vida Ese es el mensaje De Dios Para nosotros En esta noche Esa es la palabra Que tenemos Para la ofrenda Para la ofrenda Oigan muy bien Dice la palabra De Dios Dice la palabra De Dios En esto conocerán Que son mis discípulos En que se aman Unos a otros Toda la ley Los profetas Se resumen En el amor Dijo el Señor Es decir ¿Cuál es nuestra ofrenda? Yo quiero que tu ofrendes Pero vas a ofrendar amor No se Que condición Económica tengas Pero Vamos a pensar En las personas Que tienen menos Que nosotros Y vamos a llevarle Una bolsa de arroz A aquella persona Que sabemos Que no tiene que comer Es inaudito Que hayan países Que se mueren De hambre Mientras otros Botan las comidas En otros lados Llevémosle una bolsa De arroz De frijoles Y si podemos más A alguien Que tenga menos Que nosotros Eso es amor Eso es amor Pensar en el pobre Hacemos Recolectas En escuelas Colegios Iglesias Y a veces Volvemos Nuestra mirada Para otro lado Nuestra tarea Va a ser Ayudar también A esas recolecciones Nosotros Hemos aprendido De Dios En la casa De oración En la iglesia Donde vamos Que lo primero Es pensar En la ofrenda A las personas Que en este momento Pasan situaciones Difíciles Y siempre La iglesia Lo primero que hace Es tener Una Una cajita Para recoger Comidita Para estas personas Dios nos da Esa oportunidad Y los hermanitos Que llegan Con toda la humildad Del mundo Dejan una bolsita De arroz Una bolsita De frijoles O cualquier cosita Que Dios ponga En su corazón Vamos a comenzar A revolucionar Las iglesias Y a recoger Para las personas Que más necesitan A veces son De la misma iglesia ¿Verdad? Y vamos a recoger Igualmente Toda iglesia Tiene que tener Un plan de ayuda social Si no Yo no sé Pero estamos lejos Del evangelio Eso es lo primero Que debemos pensar En las personas Que más requieren Y ojalá Que ningún niño Pase hambre Porque si nosotros Tenemos que darle Tenemos Tenemos que hacerlo En el nombre de Jesús Esa va a ser Nuestra ofrenda Y bueno De esta manera Llegamos al final De este pequeño programa Que vamos a seguir haciendo Toda la semana Hermanas Aquí tenemos A la hermana Marjorie Con nosotros Que nos acompaña Hoy También si algún hermano Quiere acompañarnos Un lunes Puede hacerlo Puede hacerlo Los lunes a las 7 De la noche Puede hacerlo El que quiera Y puede orar Con nosotros Y es orar Por la comunidad Orar Por el mundo Orar Por nuestros pueblos Orar Por mayores bendiciones De Dios De una manera Rápida De una manera Rápida Pero este es Este es El llamado Que Dios hace A nosotros En esta oportunidad Que el Señor Los bendiga A todos Ricamente Y nos vemos En un próximo Programa Que el Señor Los bendiga Abundantemente Abundantemente